1, 2, 3 Hola amigos de youtube como estan con un nuevo video En el cual como esta el video es del titulo Hoy vamos a hablar de que es lo que ha pasado con el canal Estoy un poco Que digamos Molesto Porque este video ya lo habia grabado Anteriormente Con esta misma camara Que es lo que paso Que entonces incluso con otra gorra Y otra camisa Después os digo porque Porque el editor En el que yo Estaba Como digamos usando No permitia que este formato de esta camara Pudiese editarse Osea no lo agarraba En otras palabras Y que es lo que ha pasado Pues bueno decidí grabar otro video Con el que estan viendo Y va a ser sin edicion Porque yo tenia peinado en una cara Ven perdon En un lado Aqui creo Si no me equivoco Mi cara Y todo lo demas aqui Iba a ser Un gameplay Para que no estuvieran aburridos Pero vale No funciono Vale No funciono Asi que mejor de esta manera Simple Sin musica Sin edicion Sin nada Solo un directo Asi grabando Entonces Vamos a hablar algo muy rapido De que es lo que ha pasado Con el canal Que porque ya no subo videos Y bla Vale 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 Para empezar Obviamente Como estais viendo Las notificaciones de youtube No tienen nada que ver Osea dejemos eso a un lado Ya de aqui este video No se vuelve a mencionar Otra cosa Que No he podido Porque He estado muy ocupado Con que Queriendo entrar a la universidad Con el trabajo Vale 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 Me he callado por un mes No voy a contar mi vida Vale En resumen Eso fue lo que paso Que no he podido Porque he estado muy ocupado Muy ocupado Y pues No he tenido con que grabar Vale El hecho de que tenía esta camara Yo creía que iba a subir Videos otra vez Iba a estar en plan Ah vaya Tengo un video Y vale Hoy si vamos a hacer 2.0 No La verdad Este video Va a ser videos así Directos Y creo que esta camara Me va a ayudar Para hacer Otra sección Que tengo pensado Traer al canal Vale En la descripción Voy a estar dejando Que tipo de secciones Tengo pensado traer Ojo Estoy diciendo pensado No estoy diciendo Que voy a traer al 100% Puede ser Que alguno de ellos Si o si los traiga Y otros Pues no Ah Pues Otra cosa que quería mostrarles Bueno mostrarles no Sino que decirles Es que Ahora Estoy recibiendo muchos paquetes De lo que viene siendo de internet Por ahorita El día de hoy De esta grabación No he pedido nada Así que Por el momento No Después de lo que voy a enseñar No a ver Pero Lo que les quiero mostrar Es que Voy a hacer un unboxing Y posiblemente Cada unboxing Va a tener un video Aparte Posiblemente Porque Por ejemplo Yo no puedo hacer un unboxing De Digamos De De esto Vale Un Vegeta de Super Saiyan Blue Dragon Ball Super Aunque aquí dice Dragon Ball F No se si lo estas sintiendo bien Vale Me voy a caer un mes La cuestión Es que Quiero traer Varias objetos Comprados de internet Y que los recomiendo A todos De ustedes Obviamente Tengo 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 aquí a la vista Muchas cosas Pero no los muestro Porque tal vez No entenderían Entonces Prefiero mostrarles Uno por uno Las cosas Y no solo Los objetos de internet Sino que objetos Que he comprado En páginas de facebook En tiendas En mercados Si es posible Pero vale Solamente He querido traer esto No he querido traer Por decirlo Otras cosas más Y pues bueno Tal vez El siguiente video Después de este Va a ser de Geometry Dash O tal vez Me anime a hacer Un pequeño unboxing Vale Cuando yo digo unboxing Es mostrarles a vosotros No cosas nuevas Que ya tengo Porque Ya todo lo que he comprado En internet Ya no es nuevo Por ejemplo Aquí estoy viendo Los cascos Que ya no son tan nuevos Pero están De buena calidad O sea No hay ningún rasguño Estoy viendo un cable Que a muchos Les puede servir A muchos Y estoy viendo Cubos Vale Pero vale Me voy a callar un mes Tengo que contar Y pues bueno Eso fue mi pequeño Resumen De que es lo que ha pasado Con el canal No quería contarles mucho Porque no puedo grabar Mucho tiempo Con esta cámara Y pues bueno Lo único que os diré Que espero que el video Les haya gustado De ser así Dejar un like Suscribirse Y vale 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 Ya sabéis hacer todo Yo soy Misa Michael Y nos vemos En la próxima Hasta luego